¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Creo que es un error grabar podcast cuando estás enfadado. O sea, y sobre todo si son podcast de política. De hecho, quería hablar de tecnología porque, bueno, el otro día hice unas afirmaciones que provocaron una réplica, y como siempre una réplica muy interesante del señor Mayón, que me respondió, bueno, ¿acordáis que dije que tenía la sensación de que Cromo S estaba doquerizado? Es decir, que cada uno de sus tres sistemas operativos estaban aislados uno del otro porque yo había tenido dificultades para compartir ficheros. Y amablemente no solo me respondió, sino que además grabó un vídeo en 4K, en 4K, tócate las narices, explicando un poco cómo hacerlo. Así que, pero antes de darle una respuesta, voy a probarlo yo. Voy a probarlo yo antes de reconocer que mis afirmaciones iban más allá de la realidad. También quería hablaros de los Chromebooks. Hoy Apple presenta no sé qué cosa que va a ser revolucionario, pero veremos a ver si el efecto wow de Apple simplemente lo que hace es maquillar algo que los demás ya tienen. Y mi vista está puesta en el día 20, porque lo más revolucionario, amigos, hacedme caso, lo más revolucionario que vais a ver a nivel de tecnología en estos días va a ser los ARM Snapdragon Elite X, que van a ser la revolución para Windows. Además, sospecho que Windows por fin va a hacer que Windows 11 ARM funcione guay. Y eso va a hacer que el tema del gaming se dispare, aplicaciones y demás. Y eso, para mí, todo lo demás, a nivel del mundo de la tecnología, todo lo demás es secundario. De lo que quería hablaros son de dos cosas. Una pasó ayer. Ayer en Madrid, en los trenes de Renfe, hubo gente que se quedó una hora parada y tuvieron que salir a las vías y caminar. Hasta ahí la noticia de que hay que ver qué mal está Renfe. Llevamos ya una temporada oyendo noticias de Renfe, del deterioro del servicio de trenes de Renfe. Pero hoy ha salido en redes sociales una grabación en vídeo de un maquinista que por los altavoces pide disculpas a los pasajeros y, además, añade algo que yo no sé si le costará el trabajo o le costará alguna sanción, no sé qué, la que dice que esto lleva deteriorándose mucho tiempo, básicamente porque los políticos de turno han puesto a incompetentes a dirigir el destino de Renfe. Lo cual es cierto. Y esto me recuerda a este policía que ahora ha dejado a la policía y es asesor, creo que está con Vox. No sé si está con Vox o está en el Congreso como asesor, pero ha salido en varios podcasts diciendo que lo mismo, pero en los mandos policiales. Él dice, básicamente lo que viene a decir es, ¿quién es el director de policía? El director general de la Policía Nacional. ¿Alguien con estudios policiales, con experiencia? ¿Alguien que ha salido de máster, que tiene capacitación académica y, además, experiencia real en el mundo de la policía? No. El que dirige el destino de los policías y, por lo tanto, el destino de la seguridad ciudadana es un hombre del partido. Es decir, su sueldo, su puesto de trabajo y su lealtad se la debe al partido y nada más que al partido. Por lo tanto, va a vigilar por los intereses del partido. Este es el problema que tenemos, amigos. El problema que tenemos es que tenemos un sistema que es, como decía el abuelo Rick en la fantástica serie de Rick y Morty, la política es una agencia de empleo para políticos, para amigos de los políticos. Y es que en Renfe, en Policía, en cajas de ahorros, en empresas públicas de todo tipo, lo que hay son políticos premiando a sus leales o a sus amigos con puestos públicos. Y, a veces, incluso, puestos en puertas giratorias, en empresas de energía. Ese y no otro es el problema que tenemos en nuestro amado país. Y esto es una ruina, porque esto es el kirchnerismo, esta es la argentinización. Es decir, el sector público controlando todo, ¿no? El sector público arruinando todo. Y cuando la gente habla, ¿no? Los políticos de izquierda dicen, no, porque es que lo privado, lo privado... Lo mejor es lo público, ¿no? Lo público, en el fondo, no es que sea de todos, es que es de los partidos. Es decir, los partidos son pirañas, hambrientas de poder, que lo que necesitan, lo que quieren, es más control y más intervención para ellos poder colocar a los suyos. Entonces, me parece increíble que Renfe esté como esté, que la seguridad esté como esté, y muchas otras cosas. Mientras tanto, nuestro señor presidente, que es un genio, es probablemente una de las personas más brillantes que hemos tenido en la política y que le tengamos, y cuando digo brillante no quiere decir bondadoso, genial, estadista, noble. No, lo que quiero decir es astuto, ambicioso, sin escrúpulos. Es el tema de Óscar Puente, el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible. Esto también es muy kirchnerista. Esta es la época de la Argentina socialista. El presidente del gobierno imputan a su mujer por corrupción, lo cual es gravísimo, es gravísimo. ¿Cómo consigue el presidente del gobierno de que todos los telediarios, todos los periódicos, todas las radios se dediquen a hablar de su esposa, de su esposa que ha hecho, que no ha hecho su esposa, si ha metido la mano, si ha hecho tráfico de influencias, con quién se ha reunido la esposa, con quién no se ha reunido la esposa? ¿Cómo cambiar el relato? Esto es algo muy importante para los políticos astutos, como nuestro presidente, el señor Pedro Sánchez. Bueno, lo primero que hace es un anuncio de que se va a tomar cuatro días para reflexionar. Entonces, ya todo el mundo está hablando. Ay, Pedro Sánchez, se va a tomar cuatro días. Cuatro días, Pedro. Los leales salen a las calles. Señor, hace 50, 60 años. Pedro, no te vayas, Pedro. Normalmente todos empleados del PSOE, gente de los sindicatos que viven sin trabajar con sueldos públicos. Es decir, igual que en Argentina. Es decir, donde había localidades donde el 70% de las personas vivían y cobraban sin trabajar, porque pertenecían a puestos inventados de la administración pública. Después de cuatro días, Pedro Sánchez hace su declaración. Lo que me pasa es que soy un hombre enamorado y todo. Ay, Pedro está enamorado. Y no le importa hablar de sus sentimientos. Mira, qué valiente Pedro, ¿no? Ya no se habla de Begoña. Ya no se habla de que su mujer está imputada por corrupción. Y eso le salpica a él. Siguiente movimiento tremendamente hábil del señor Pedro Sánchez. El ministro, un señor que, no sé, quiero decir, se presupone que para ser ministro por lo menos debes de tener la habilidad de comunicarte. Bueno, yo creo que el ministro de Transportes es simplemente un hombre del partido, obviamente, que va a hacer lo que le diga, que digan. Entonces, hace unas declaraciones gravísimas diciendo que el presidente de Argentina, Milley, consume estupefacientes. Es decir, ¿cómo es posible que un ministro diga semejante majadería del presidente de otra nación soberana? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, lo dice y eso provoca una tormenta de noticias. Ya no se habla de Begoña, se habla de Óscar Puente, se habla de lo que ha dicho, se habla de la réplica del gabinete de prensa de la presidencia argentina. Bueno, la respuesta de la presidencia argentina es bastante interesante porque básicamente lo que viene a decir, primero, no utiliza canales diplomáticos porque creen que no vale la pena escalar. Y lo segundo que dice es que bastantes problemas tiene Pedro Sánchez con los niveles de pobreza, la inseguridad de las mujeres debido a la inmigración y los casos de corrupción como para andar haciendo este tipo de cosas. Es decir, Milley es lo suficientemente astuto para decir, es que no se trata de esto, de la majadería que ha dicho un gañán, un rufián, un tipo que parece salido de una cantina abyecta, no, el problema es la corrupción, es la imputación de la esposa del presidente, amigos, que estamos ante algo muy gordo, que la esposa del presidente del gobierno está acusada de tráfico de influencias y esto salpica al presidente. Si esto le pasara a Rajoy, tendríamos manifestaciones y, por supuesto, a todos los sindicatos a la orden del gobierno, que para eso cobran por no trabajar en las calles, hablando de la corrupción del gobierno. Tendríamos a todos los medios, emisoras de radio, periódicos que están arruinados y que viven de la publicidad pública, diciendo, madre mía, la esposa de Rajoy, Rajoy corrupto, dimisión, aquí no ha habido ni moción de confianza, ni de censura, ni de nada. Ahora se habla de la réplica. Y hoy veía en una rueda de prensa, por cierto, el portavoz de Milley, que es un tipo pasivo, agresivo, muy divertido, una periodista de la cadena, de la cadena SER, obviamente, no podía ser de otra manera, le pregunta que por la respuesta, o sea, sigue con la línea, oiga, ¿y por qué ustedes no han respondido por canales diplomáticos, que no sé qué? Siguen, siguen, hablemos de esto, hablemos de Argentina, no hablemos de Begoña, hablemos de Argentina, no hablemos de la corrupción que salpica el presidente, hablemos de Argentina, de la respuesta de Argentina, si han dicho, si han puesto un punto, una coma o no. Amigos, os lo voy a decir así de claro, el sistema está destruido, o sea, nuestra democracia ya está podrida, esto se acabó, esto no es una democracia, esto es una partitocracia, la corrupción lo ha destruido todo, la oposición no funciona, las instituciones no funcionan, tenemos a Pedro Sánchez pactando con separatistas, Pedro Sánchez que va de Adalid del progresismo, que ha quitado 2.500 millones de bienestar social, salud, etcétera, para pagar sus deudas políticas, Pedro Sánchez endeudándose y arruinando al país con tal de estar en el poder, y qué hace la oposición. Y ahí meto a Vox también, creo que poco. Lo decía el otro día y perdonad que lo cite porque es que lo escucho bastante, creo que ahora mismo es el único podcast que escucho que es el de Me Encuentro, a la hora de votar en las elecciones europeas sinceramente creo que solo tenemos una opción. No es la mejor de todas, bueno, es la mejor de todas, que es Albise Pérez. Y como dice Mancuentro, sí, Albise es un narcisista de libro, sí, Albise está encantado de conocerse, pero es un tío que está lo suficientemente motivado como para ir a tumba abierta y a pecho descubierto a denunciar los casos de corrupción. Albise Pérez será lo que tú quieras que sea, pero es una molestia para los corruptos del PSOE y del PPE y de los independentistas. Albise Pérez se ha puesto una abdiana en el pecho y está sacando información que no va a saber nada más que en algunos medios extranjeros porque el tío este tiene audios, tiene filtraciones y al final algunas cosas son tan gordas que han llegado a la prensa convencional. Albise Pérez no es una opción de gobierno. Albise Pérez es una opción que viene a demoler la buena vida que se están pegando los delincuentes que tenemos en nuestro gobierno y eso es a donde tenemos que ir. La única opción que suponga una diferencia es tener a un tío en el Parlamento Europeo con las prebendas y las ventajas de la casta de forma que pueda desde dentro dar caña, denunciar, tener acceso a más información. O sea, no tenéis la sensación de que si volvéis a votar al PP, al PSOE, incluso a Vox, no va a pasar nada porque lo único que vamos a hacer son declaraciones, discursitos y demás. Y mira que el Jorge Bouchardet creo que está haciendo un trabajo magnífico. Pero yo creo que hace falta un tío lo suficientemente loco, lo suficientemente osado, lo suficientemente motivado para ir filtrando, filtrando, filtrando corrupción, denunciando. Una especie de Wikileaks español al que le llegan todos los casos de corrupción para dedicarse a ser molesto. A este tío le ha venido una denuncia del presidente del gobierno, que no ha tenido las narices de denunciarlo él, sino por medio de las hijas del presidente del gobierno, contra el honor. Y como nuestro país es así de bonito, porque es así de bonito nuestro país, te pueden meter pleitos, aunque los ganes, pero al final vas a perder, porque vas a perder dinero. Ese es el problema, amigos. Y yo voy a votar al vice, obviamente. Lo tengo más claro que el agua. Porque esto ya está en las últimas. No podemos seguir así un año más, donde políticos se van a dedicar a comprar votos dando ayuditas, paguitas y abriendo las fronteras. Esto es insostenible. Un saludo a todos y hasta pronto.